Y bien amigos, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión me encuentro aquí con mi amigo Fernando Nos invitaron unos youtubers de aquí locales de lo que es Santa Ana de Salvador Que hiciéramos un convivio acá en estas piscinas hermosas Este lugar es un lugar privado que supuestamente nomás es como para empleados Es un lugar bien para pasarla tranquilo, en familia, privado Vamos a hacer un par de retos ahí, traen unas ideas medio locas supuestamente Aquí los chicos, tenemos aquí a W W en inglés, Big Brother Saludos ahí Les estoy diciendo que ahorita ustedes nos invitaron acá a estas piscinas privadas Para hacer un par de retos, unos challenges Aquí tenemos a una chica también, ¿cómo te llamas? Hola, Erika Menjibar Todos ellos youtubers Claro, claro, yo soy Diego Crown Diego Crown, ok Y nos tenemos al señor camarógrafo, productor, editor El de atrás es camarógrafo Y toda la onda Y ella Pues vamos a ver que nos inventamos por ahí Y así que sigan viendo ahí Tienen mucho talento en lo que es la editada Y aparte de eso, cantas O sea, hace de todo, modelo A ver, una vuelta, una vuelta, buena vuelta Una vuelta Ah, mire que emocionada Voy a comenzar a improvisar y se va a ir pasando así todo No, va Es sencillo, va, es sencillo Le entras, le entras Le entras ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Va, va ¿Tienen el beatboxer? ¿El qué? Va, va Ah, bien Ah, ah, ah Sí Eh, sabes que en esto que yo no pierdo la fe Eh, yo me presento a mí me dicen doble B Eh, ves que conmigo vos perdés Y te lo digo A vos no es Playtest Playtest, aquí estamos Tratando de improvisar a lo mejor Este no quede muy guau Pero me presento yo Soy Diego Krau Y vamos a pasar a la Erika que está por allá Yo no soy la Erika Pero soy un friend De todos los chamacos que estamos acá Todos somos locos Todos somos dinámicos Estamos listos para dar el espectáculo Fernando nos dijo el espectáculo Pero aquí nosotros solo somos productores Estamos ayudando a grabar un video Con los meros meros youtuberos Uy, amigos Este lugar tiene un salón como de eventos Pero está enorme Y bonito, guacha Aquí se ve como que lo están preparando Como que es para como una boda Y hasta un nuevo video Soy Erika Minkiver Si no me conoces Y el día de hoy Así como ustedes pueden ver Están súper bien acompañadas Solo de hombres Más adelante se los presento Empecemos Las personas que me acompañan en este video Que vamos a hacer un video Súper, súper divertido Y por acá tenemos a Diego Diego, presentate Hola, ¿qué tal mis estimados? Yo soy Diego Crown Y me voy a encontrar en Instagram Aprovechando el espacio Como Diego-Crown Y por acá tenemos a W Ya me habían conocido Ya me conocían, ¿verdad? Claro que sí Pero por si son nuevos Que creo que hay bastantes nuevos En tu canal Pues mi nombre es Brandon Figueroa Pero me conocen mayormente como W Y por acá tenemos a Noe Pleites Preséntate, Noe Hola, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Noe Pleites Igual, en YouTube Hago vlogs Retos Challenge Técnicamente hacemos casi los meses Ya tú Ya Vlog de viajes Y toda esa onda ahí Y estoy encantado de compartir aquí Con mis amigos Y compañeros Y a ver qué sale A ver, me han reído acá Yo no sé Vamos a hacer Lo que sé Estoy un poquito como Tenso Un poquito tenso No sé qué va a pasar La verdad Pero démosle con todo ahí Lo vamos a poner en penas Y lo vamos a poner en líos Empecemos ya Se llama cazar Matar o besar Y en qué consiste Les vamos a asignar acá Aquí, bueno Por papelitos Acá están Va a sacar tres nombres Tres nombres de YouTubers Y va a decidir Cada quien a quien matar A quien besa Y con quien te va a casar Así que Esto se va a poner bueno Estoy arrepentido En definitiva Sé que me voy a casar con Kaeli Porque es Kaeli ¿Y a quién vas a besar? Dicen que beso bien No 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 Qué guapa No es hombre No O sea, ya puedo sacar algo ya Ya los demás Que me sacan hombre Ya lo maté Un beso por ahí Pero si es pequeño En la frente En la frente Colombiana Colombiana Son dos Colombianas Ya es todo Que fácil Sí, ahora está en la vida Allá da suerte Mira Ok Elizabeth Rodriguez Mucha gente me va a agradecer eso Todos los infieles Muchos Así que a mil infieles le ha encantado esto Ok, ok Beth Rodriguez Lo siento Lo siento pero Sin duda Un montón de emociones De verdad Matamos Besamos Nos casamos Un montón de cadáveres Allá trabamos Cuéntame chicos ¿Cuál fue su experiencia? No sé Me siento un asesino Un besador Un besador Mira cómo me quedaron los labios Un romper relaciones Y este Pues felizmente casado Con tres Siento mujeriego La verdad Eso es a los hombres Sí La salió poniendo Hombrero Entonces Ey no Así sería la palabra ¿Cómo? ¿Cómo es la palabra? Hombrero 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 Ni modo Solo por el video Para el navio 100% Súper bien Ey recuerden que En el canal de ellos También van a encontrar Un video de colaboración Acá abajo Les voy a dejar los links Acá abajo ¿Quién? Yo sacate Mira acá Acá en la cajita de descripción Vayan a seguirlos En todas sus redes sociales Y bien amigos Ahorita Ya grabamos Muchos retos Con todos ellos Y ahorita Nos dirigimos A lo que es Al área de la piscina Nos falta nomás Un reto El último reto Aquí con mi amigo WB Big Brother Ahí Si quieren ver Los retos Que ellos Bueno Todos nosotros hicimos Vayan a sus canales Ahí les va a aparecer El link en la descripción Como siempre Y Este Sigan disfrutando Del video Porque lo mejor se viene Vamos a hacer Acrobajes En la piscina Ahí estamos Tenemos Volteretas Ahí Ya vamos Ok amigos Y el primer reto Que le pusieron Aquí a Big Brother Es tirarse Un clavado Haciendo Dándose vuelta De gato En el aire Antes de caer Al agua Wow Bien hecho Chicos No sé Que vaya a suceder Ahorita RIP Que paso Como segundo Concursante Tenemos a A Diego Con ¿Cuántos años de edad? 20 20 años de edad Diego Que va a intentar Hacer el mismo reto Que acaba de superar Big Brother Así que Vamos Diego Vamos a ver Tú puedes Tú puedes Vamos Diego Que no te ganen los nervios Diego Dale Vamos Diego Por tu Guardia Uno Dos Tres Fácil Mira Y ahora van a ver Almero No hay playtest Blocks Vamos a ver No me tengo que quedar atrás Porque él lo hizo Él lo hizo también Yo creo que este panzazo Va a estar De loco Así que Me voy a tirar un clavado Y me voy a dar la vuelta De gato Al mismo tiempo En el aire Así que Vamos Uno Dos Tres Lo logró Ustedes van a comentar ahí Si logró la vuelta O no En mi vida anterior Yo era un pescado Así que No fue nada Para mí Está tremendo Vamos a ver No hay playtest El reto Que hagas Silisangon Mira Nada El reto De los Boderos Mi modo Ok Démosle pues Va Quiero El panzazo Tres ¿Cómo lo dejaste caer Así ve? Para ver si Tres Si no me siguen Después de esto Dos Uno Ahora Partió No tengo aire Vuela Adiós y 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